Hoy vamos a firmar un convenio tripartita entre la Municipalidad de Pérez de León, Federación Costalicense de Fútbol y Municipal de Pérez de León sobre recursos que vienen de un programa llamado FOWAR de FIFA. Gracias a Dios en las anteriores reuniones que tuvimos con la Federación hubo la anuencia necesaria de parte de toda la Federación en el sentido de ayudar a varios clubes que necesitamos ayuda siempre de siempre para nuestros clubes y tuvimos las puertas abiertas, también aquí nos está en la Margarita Echeverría que es parte también de que ha estado en las anteriores reuniones. Nosotros iniciamos con todos los requisitos necesarios para poder llegar a conseguir esos recursos los hemos casi al 100% hasta este momento, pienso que ya hoy se van a llevar un último requisito que nos pidieron pero ya es una realidad, son 100 mil dólares de ayuda para el Municipal de Pérez de León por medio de la Municipalidad que es el inmueble municipal, aquí la Municipalidad también nos ha ayudado grandemente. Agradecerles a la Federación, a Rodolfo, a Sergio, por medio de ellos como representando a la Federación Costa del Fútbol la ayuda que nos está dando por medio de este programa, a las ayudas que pienso que más adelante podamos seguir viendo por provecho de todo el fútbol de esta región, no solo a la Escuela Municipal sino también de otras divisiones como la segunda, que aquí tenemos un equipo de segunda, tenemos equipos de tercera y también para la Liga Menores así que para eso estamos pensando en una cancha estética de la última generación para que aquí se vuelvan a practicar fútbol todos los días, día, tarde y noche. Agradecerles también a la Municipalidad de Pérez de León, al señor presidente municipal, al señor alcalde municipal las gestiones que hicieron a lo interno para que este gobierno fuera una realidad sabemos y entendemos que en la política eso tuvieron que menearse bastante para poder obtener la autorización y los votos necesarios, pero lo entendemos y en eso estamos todos. Agradecerles a la prensa por haber llegado a realizar esta visita y muchas gracias a todos.